No sé qué tiempo va a correr bien y ahora me gusta. ¡Ajúrate Jenny! ¡No, mira! ¡Vente tu mano! ¿Cómo crees? ¡Qué rampa eso! ¡A mí me vas a agarrar! ¡Qué no me vas a agarrar! ¡Ya puedes agarrar el arroz! ¡Sí, perfecto! ¡Ah, bueno! ¡Mira, ya cómo me robé! ¡Qué no me da la gente! ¡A mí me va a agarrar! ¡Qué dura! ¡Ute! ¡Diez! ¡Nueve! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya vamos a hablar! ¡Sí, ya vamos a hablar! ¡Ya vamos a hablar! ¡Sí, ya me está! ¡Sí!